Hola, en este video vamos a explorar un poco más en detalle bordes, márgenes y rellenos Este video es específicamente sobre eso, ya lo he cubierto dos veces pero me parece que lo cubrí bastante mal Así que vamos a intentar de nuevo, se me ocurrió una idea en la que podemos llegar a hacerlo funcionar bien Estoy usando código web, tengo una página vacía, voy a crear un div Que tenga adentro otro div Le vamos a poner clase out div class in Vamos a ver si me sale, se me ocurrió y me parece que puede llegar a funcionar Obviamente a la derecha no estamos viendo nada, porque esto no tiene nada Y vamos a empezar a hacer lo que quiero hacer Vamos a decir que el clase out tiene un border de un pixel sólido azul Que tiene una altura de 10m Y el de adentro tiene un borde de un pixel sólido red y una altura de 10m Y vamos a correr, meter el error de sintaxis Como podemos ver, el azul y el rojo ocupan, como tienen el mismo alto, ocupan todo el ancho Solo vemos los dos bordes pegados Y por eso quise hacer esto Vamos a usar color Vamos a poner algo que se vea pero que no sea insoportable Vamos a ponerle el bisque, este parece Y el de adentro le vamos a poner un color distinto Vamos a ponerle el alice blue, espero que lo vean en el video Es para que no nos reviente los ojos Como pueden ver ahora, el in ocupa todo el interior del out Y esa es la gracia para empezar Vamos a llamarlo Esto lo vamos a llamar prefacio O sea, esto es lo que necesito yo para mostrarles lo que les quiero mostrar Si bien ya vimos border ahí O sea que tenemos una caja dentro de otra caja Y la caja de adentro ocupa todo el espacio interno de la caja externa Entonces podemos hacer dos cosas Voy a hacer esto Se puede desvalidar en CSS Desclarar regla Escribir el mismo selector muchas veces Si escribimos las mismas propiedades en los dos El de abajo le gana al de abajo no iba Y si escribimos separadas simplemente aplica las dos Si queremos que La caja externa Digamos O sea la caja interna tenga un espacio Entre la caja interna y la externa Podemos hacerlo de dos formas Podemos decir que la caja interna tiene un margen De 1M Esto no lo quería explicar Pero display table El display table lo voy a explicar después Pero lo que básicamente dice es que Tiene que sí o sí contener al elemento interno Entonces le digo El interno tiene un margen de 1M Y como ya lo dije varias veces Y espero que de decirlo tantas veces se les haya metido en la cabeza Margen del borde para afuera Borde El borde Y relleno Del borde Para adentro Y después del relleno interno tenemos el contenido Que podremos escribir algo para que se vea Escribimos acá Hola Y no sirve para ver que no tiene padding Entonces Del borde para afuera De la caja interna, la roja Tenemos margen de 1M Lo podemos hacer De otra forma Que es Podemos decir que El de afuera Tiene un relleno interno de 1M Es el mismo resultado El tema es quién dice qué Si el de afuera dice cuánto relleno interno tiene O si el de adentro dice cuánto espacio externo tiene Acá podemos ponerle padding a in De 1M Para hacer que El texto no esté necesariamente Sobre el borde Entonces ahora Las dos cajas La externa y la interna Tienen padding Y acá hay un Voy a sacar esto Ahora La caja externa Está No tiene margen Con el body El body es esta línea gris Que vemos acá Entonces vamos a decir Que El De afuera Tiene un margen De 1M Y ahora Tenemos el body Que es el gris Este es el margen De la caja externa La caja externa Tiene padding Es este relleno Rosado que vemos Y la caja interna Tiene padding Porque vemos que Ola no está sobre el borde Ahora bien Podemos agregarle Margen A la interna De No sé 0.5M Y como vemos Se acumula O sea Es De hecho Lo podemos ver Si elijo el selector acá Podemos ver Que si selecciono La caja Interna Vemos Que el padding Me lo marca Con Con violeta Y el margen Me lo marca Con amarillo Y si selecciono La externa No sé por qué Que regla Usa para seguir los colores Me muestra El padding El relleno Con violeta Y el margen Con amarillo Ah sí Me muestra lo mismo Exactamente Pensé que lo estaba Mostrando una vez Entonces podemos ver Que Digamos El espacio Entre La caja interna Y la externa Es la suma Del amarillo Que es el margen De la caja interna Más El padding De la caja externa Que es el violeta Ahí lo podemos ver La diferencia Digamos Se acumula De hecho Creo que se vería bien Esto sí Bueno no importa Quería hacer que no sea Otro por el costo Pero no importa Entonces Ahí tenemos los tres Espero ya Esta es la tercera Que lo explico Espero que Esta vez que Digamos Este video es específico Para eso Y más Mostrando como se usan Las herramientas de desarrollo Podemos ver que O sea Bueno algo que nunca hice Es que podemos decir Diez Acá Entonces ahora que no es Una línea casi Podemos decir que Digamos Tenemos tres 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 cosas que generan El espacio cuatro Que generan el espacio En un elemento El contenido El relleno El borde Y el margen exterior Entonces la sumatoria De los tres Nos da Cuanto espacio ocupa Más el espacio Y el contenido Voy a dejarlo así Y ahora Para que se les grave En el cerebro Vamos a ver Cómo se expande esto Acá tengo Border 1px Solid blue Esto se expande en Border Width 1px 1px Border Border Color Border Style Solid Border Color Ahí me los Otro Blue Lo podemos expandir Más incluso Que ya Bueno Les voy a mostrar un ejemplo No más Porque si no se va a ir a eterno Pero bueno Primero voy a expandir Padding Puede ser 1m 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 Esto se lo voy a explicar En otro video En introducción A CSS Hay Cuatro formas De decirlo Con un valor Es Todos los lados Con dos Es Top Bottom El primero Y Left Right El segundo Con cuatro Es Top Right Bottom Left Como el reloj 12 3 6 9 De la aguja Reloj Esas son las formas De decirlo Entonces Lo puedo expandir A 1m Puede ser 1m Que es para todos los lados 1m 1m Que es para Top Bottom Left Right O cuatro veces Obviamente Si todos los lados Van a tener el mismo Escribimos una sola vez Y también Lo podemos escribir De la siguiente forma Padding Top 1m Padding Right 1m Padding Bottom 1m Padding Left 1m Y acá lo estoy repitiendo Para que se les meta En la cabeza De tanta repetición Y margin Y margin Es exactamente igual Todo lo que dije hasta ahora Funciona igual Para margin Exactamente todo Esto que cambiando La palabra margin Por Padding Por margin Y por qué Tiene el margen De todos lados Y acá le dije dos Porque los otros La aplican de acá Acá dije que todos Tienen 1m Y acá dije que top Tiene 1m Y right Entonces bottom Y left Los agarra de margin Entonces Por eso podemos llegar A querer Por eso podemos llegar A querer escribir Margin right Porque le queremos Hacer una barra Y le queremos Decir que el lado Derecho no tiene Margen Por ejemplo No tiene margen Si le decimos Tiene margen De 1m Pero Más abajo Le decimos El margen Derecho es 0 Y entonces Ahí no tiene margen Es una forma De hacerlo Y ya lo habrán visto En la autocomplesión Hay una forma más De expandir Border width Y border color Se pueden setear Por lado Border Left Border width Left Ah sí Border width Left 2px Y border Left Y es Left Stop Right Bottom Left Para border Color Y para border Width O sea que podemos Setear el color Por lado El ancho Por lado Pero obviamente Si queremos Si vamos a setear Todos los lados De lo mismo Borramos Todo esto Y decimos 1px La única cosa Es que para border Nos tenemos que acordar El orden Pero es Ahí lo dice Creo Line width Line style Line color 1px Solid Red Y bueno Si no vieron Dashed Podemos usar Dotted Creo Dotted Hay varios estilos Bueno Esto fue un video De margin Padding Y border Y espero que Digamos Los manejen Porque estas son las propiedades Que más se usen En layout Cuando estamos definiendo Cómo se ve Y el espacio Que ocupan las cosas Estas propiedades Que cubrí acá Son las que más Se usan Y bueno Y background color Podemos Ya que dijimos Background color Podemos decir Que in Que el color Es blue Entonces ahora El contenido El color del contenido De in Es blue Azul Y bueno Esto es Muchas de las propiedades Que se van a usar En el día a día Y espero que Esto haya sido Una síntesis Porque lo he cubierto En otros videos Como comentarios Y vale la pena Hacer un video Específico Chau